23.32 de la noche, gente, y lo que escuchamos es complicidad. Parte del segundo trabajo discográfico de Sarmoco Coa, sabe a revuelta. Bueno, ya estamos en conexión con una de las compas, con quien hablamos ya en dos oportunidades por lo menos. Y además estamos vía filmación, vía redes sociales, haciendo la filmación de la entrevista. Muy buenas noches, Vicky. ¿Qué onda? La Vicky Style. Sí, buenas noches a todas las people. Qué lindo. Bueno, nada, agradecer la presentación. La verdad que me emocionó pila y está bueno ahí como eso, ¿no? La auto percepción, así como y ver cómo se refleja también en lo que es el colectivo y en lo que es la comunidad. Y en lo que es, nada, eso como en la repercusión que está, que se va como teniendo el camino que se va gestionando. Así que, nada, la verdad que agradecida por eso, agradecida por el espacio. Mirá, déjame, primero agradecerte en nombre del programa. Vemos que estás ahí en movimiento, en un auto, y te agradecemos la posibilidad de conversar un ratito contigo. En nombre de, bueno, de un colectivo, ¿no? Ustedes se definen como una colectiva de rap afrofeminista. Ahora nos vamos a meter ahí, pero primero quiero levantar nuevamente el disco que acaban de lanzar, porque no sé si tendrá 15 días. Estamos hablando de Sabe a Revuelta. Se lo dije al Nano, un disco que, conceptualmente, desde el arte etapa, pasando tema por tema, el sonido de los instrumentales, las líricas, en términos de contenido, de flow, realmente es riquísimo. Ya se lo recomiendo, se lo recontra, recomiendo a quienes nos estén viendo por YouTube, también escuchando por FM 89.3. Dicho esto, Vicky, empecemos, si te parece, con una pregunta que tiene que ver con el estricto presente, con este bombazo que salió de parte de Se Armó Cocoa. Ya estuvimos presentando a las integrantes un poco de la agrupación, a las y los, ahora en un ratito las nombramos de nuevo, pero quiero empezar por la novedad que, me imagino, habrá sido un cimbronazo en lo que es el ambiente rap uruguayo y en la historia de Se Armó Cocoa. Sí, 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 total. Bueno, nada, fue como un parto bastante extenso. Este disco lo empezamos a gestar en plena pandemia, con todo lo que ese contexto significó. Este, y bueno, y hoy por hoy está, bueno, viendo la luz y ya dejó de ser nuestro y ya es parte de la gente que lo recibe, lo comparte y lo difunde. Así que estuvo como largo tiempo ahí para macerar. En esta era digitalosa, virtualoide, de las visualizaciones, de los news, de los seguidores, de los singles. Número, 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 claro, de los singles, que tipo, está, sacar como un disco y todo eso, como que está, revaloramos más que los resultados, como los procesos, ¿verdad? Estaba revuelta, fue tremendo proceso así para la grupa, no solamente a nivel, como lo decían ustedes, como profesional, musical, de producción, todo, sino a nivel humano, porque nos atravesó y cada una de las canciones son relatos que nos atraviesan, inicialmente. Me imagino, y se siente, a ver, la carga emotiva, ¿no?, del disco. Vos recién decías, son procesos, se gestó en pandemia, ahora salió hace muy poquito a la luz y empieza, digo yo, ¿no?, la vida propia del disco, ¿no? Digo, el disco ya sale de su mano para ser, como vos decías, parte ya de quien lo quiera escuchar. ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué viene pasando hasta ahora? ¿Se va a presentar en Argentina, de repente? Son varias preguntas, pero como para que me resumas un poco, ¿cómo fue el lanzamiento y cómo viene esta historia del disco que recién comienza y que me imagino va a dejar huella? Bueno, contarles que nosotros tuvimos una antesala de presentación de disco, como ya veníamos diciendo, era algo que se venía como gestando y pujando para salir. El 21 de julio del año pasado hicimos una antesala en el marco de lo que es el mes de la afrodescendencia, en el marco de lo que fue el ciclo Mismus, en el Teatro Solís, una de las principales salas a nivel nacional. Hicimos la antesala, hicimos los temas del disco en formato banda, tuvimos, bueno, una lista de invitades espectacular, desde performers, desde dancers, DJs, cantantes, bueno, en fin, estuvo épico. Y el 21 de julio de este año, cíclicamente, sin ser planificado, como que casi nos dimos cuenta en el momento, salió el disco. En el momento que estábamos brindando y celebrando por el disco, nos dijimos, che, hace un año estábamos en el Solís haciendo la antesala de esto, hoy lo estamos alargando, o sea, está, se alinearon los planetas, así que está, hay como mucha energía concentrada ahí. Ay, me imagino. Y está, y bueno, la presentación, en realidad, nosotros tenemos una presentación polenta cuando esté nuestra compa Euge. La idea era que nos estuviera acompañando hoy, pero son las 4 de la mañana, Francia. Está complicado, ¿no? Igual de un sábado, igual de un sábado. Pero está, sabíamos que había una probabilidad de que se durmiera o no, no sé, pero bueno, en fin, está, nada, eso. Ella se encuentra allá, está en, bueno, situación afro-migrante en Europa. Muy complicada. Luchando con todo lo que eso significa, con todo ese racismo estructural que ataca a las migraciones, está luchando con temas de salud también. Entonces, bueno, nada, son cosas en esto de los procesos humanos que nos atraviesan, que también influyen en los planes de la banda, como a nivel musical y de producción. Pero que, bueno, esperamos contar con ella para fin de año, si todo sale bien. Y bueno, va a depender de cómo nos encontremos a ese nivel, no solamente presencial, sino, bueno, de salud y todo eso, ¿no? Para encargar esa presentación, pero bueno, la gente lo pide, Sarmococoa también, y nada, nos lo merecemos. Obviamente, y además también el público. El público se merece ver la presentación de semejante disco, ojalá. Y obviamente nos ponemos a disposición acá en Rimas Rebelde para aportar lo que, de este humilde lugar, lo que sea, para ver si algún día se puede armar una fechita acá en Buenos Aires, Sarmococoa, donde ya estuvieron, ¿verdad? Sí, estuvimos ahí, hicimos una gira express con la gente de MCCRE, que nos recibió, nos abrió sus puertas. ¿Qué más a la gente de MCCRE? Nos tejió las redes ahí, que fue hermoso el reencuentro también con los hermanos, porque nosotros nos conocimos en el 2012 con ellos, acá en Uruguay, en una avenida de ellos, y me di cuenta que uno de los primeros afiches que tuve así era del DEMAC y su grupo, que era Revelación MCIS. Hace mil, o sea, antes de, o sea, nos estuvimos cruzando sin saber. Tal cual. Amigos de la casa, aprovecho y le mando un abrazo al DEMAC y al Marcus, hay gente muy amiga de acá de la casa. Así que, Vicky, te propongo algo. Eso, eso, estuvimos ahí cuatro días, cuatro días, cuatro toques, metimos ahí, tallecito, con escuela de música para infancia, de adolescencia, estuvo hermoso, la verdad. Tremendo, tremendo recibimiento. Fue medio express, por bueno, está cuestiones ahí, de horarios, de días, de liberación, de familia también, dinámica familiares, como decía Nana, y bueno, está, tenemos a nuestra matriarca, Ada, que bueno, que tiene sus críos también, y bueno, hay que también organizar toda esa cuestión. Y, y está, después de la pandemia, en realidad fue como la primera vez que retomo así como un viaje, así como activando, superilmente hablando, digamos, y está, fue como muy emotivo. Que pese al tiempo, como que el contacto sigue intacto. Se entiende, se entiende. A ver, no es fácil juntar, ¿cuántos son? ¿Cuántas? Fabi, Euge, Valencia, Vicky Stey, ahora Baby With también, y DJ Ada. Sí, que Baby With, que Baby With se percibe como varón, entonces ahora, bueno, ya no es una colectiva solamente femenina, sino que, bueno, es femenina, feminista y disidente, entonces, nada, como que cada vez nos vamos ampliando y ampliando nuestras perspectivas, ampliando nuestras cosmovisiones, vamos aprendiendo también en el camino, porque no es que nadie nació sabiendo ni nada, nos vamos construyendo, deconstruyendo, reconstruyendo, o sea, está, es un proceso que no para, no sé, tiene. Te propongo algo, Vicky, y le propongo a ustedes del otro lado, que nos están viendo por YouTube, sintonizando a través de FM 89.3 también, ¿te parece que vayamos mechando un temita? ¿Vos tenés posibilidad de quedarte conectada? Escuchamos un tema y volvemos. Obvio, estamos acá, estamos acá. Estamos acá, muy cerquita. Bueno, nosotros acá en el barrio de La Boca, muy cerquita del río. ¿Vos allá en qué zona estás? Nosotros ahora estamos en Villa Muñoz, que es nuestro barrio. Ah, bien ahí. Vengando a la casa, porque estamos volviendo a un toque. Fede ahí, que también nos lo representan del rap Yoruba. Muy buenas noches. La vida de los toques y las colaboraciones. La llevan por caminos ahí, inesperados a veces. Sí, la verdad, la verdad. Y muchas veces más gratificante de lo que uno esperaba. Me imagino que es el caso, por ejemplo, de Sabe a Revuelta, nuevo disco de Sermoco Cova. Ya escuchamos uno de los temas, tema número 9, en este caso de 10 que tiene el tema, el disco, perdón, lo eligió el querido Nan, el Indoblegable, tema complicidad. Lo estábamos escuchando mientras te conectábamos. ¿Y qué tenés ganas de escuchar? O me voy yo con uno que me gustó muchísimo. No, 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 es todo tuyo, elegilo vos. Elijo yo, bueno, vamos con Quimbamba. Temazo a mí me encantó. Además, quiero aprovechar y mandar un abrazo de corazón a corazón a todo el pueblo afro de esta latitud y de todas las latitudes, la gran diáspora afro que, bueno, pobló América a través de la esclavitud y trajo consigo cultura, religión, música. Entre esas músicas, entre ese bagaje, por ejemplo, la música de rap, ni más ni menos, o la milonga, el verso improvisado sobre milonga acá en el sur de América. Este, Quimbamba, ¿le parece Vicky Style? Dale, gas, amo, buena lección. Vamos a escuchar eso y suena el volumen, gente, estos rimas rebeldes. ¡Se arma un poco, va! Son cuerpas cantando a la libertad No pararán Mi historia y mi legado ancestral Quimbamba Si hay opresión, está la resistencia Son las quilombolas, reinaciendo la esencia Gantico y sabotaje desde los palenques Eche, pa' fuera el revénque Tiemblan, las poses se endurecen Años de maltrato, violación y secuestro De espaldas abiertas, de armas y con suelo Son cuentos de abuelas, historias de ancestros También sometidas por un padre nuestro Así que te digo, no hay racismo inverso Mira, los sueños de perverso Eso que llamas todo el ajo y entrevero Se llama quilombo, respeto por los pueblos Estas son mis negras, fuertes y unidas Dejan el candombe fuera de tu codicia Llevamos marca de cadenas en el cuerpo Ni hablar de la dignidad No conocimos una prueba de respeto Causa de su vanidad Nos tocó arrebatarla de las manos Actuará en consecuencia en defensa de lo que pensamos Verán, ahí van, aquí están Las vendidas y compradas como pedazos de pan Ocultadas de la historia, burguesía poseedora Palabras en su boca, solo recriminatorias Estado racista, riqueza privilegiada Comprando a mis hermanas solo para ser violadas Botadas, pulsadas, la tierra de la nada Sin decisión, a una migración forzada Canto de rebeldía, a mi alma abraza Respeto a mis ancestras, responden a mi causa Miren la saliva Su cuerpo cantando a la libertad No parará Mi historia y mi legado ancestral Miren la saliva Su cuerpo cantando a la libertad No parará Mi historia y mi legado ancestral Afrolatina son mis raíces Mírame de cerca que no te intimide Te tengo en mi historia Fuego que arde Y lo traemos bien sobreviviente Mi gente No nos callamos, no, no nos frenamos No pongas en tu vitrina nuestra cultura No, no hagas vista corto diciendo que no pasa Bro, si nos dejan a un costado como basura Si la lucha más fuerte es que cambies de foco, amor No solo en la calle, también en tu oficina Inmigrantes del mundo, no más desde el corazón Llevamos con orgullo nuestra identidad Goza de mandinga, mi zongo rocozongo Dale, invítame, verás como me pongo Las fuerzas de las plantas con el pegue del hongo Lenguas que no menguan, yorubas y congos Suena ya la conga, marimba, charango Música resiliente, candombe, fandango Pisa fuerte la rumba, también paso del tango Milonga, sandinga, combate la chica Mi estrés africana me llama Me marca caminos que sanan No trajes en troncos, ahorques Derramas en barcos, azotes Brotan las raíces, respeto Resisten memorias en guetos En villas, encantos completos La supervivencia es el reto Umbanda, cachimba, kilombo, macamba Misanga, obunto, el mongo, macumba Mochila, macumba, la cumbia, banana Quimbanda, el samba, el vudu, Wakanda Quimbanda, la samba, el vudu, Wakanda Banana, mochila, la cumbia, mucama Macumba, obunto, el mongo, misanga Umbanda, cachimba, kilombo, macumba Que quilombo, amigo, amiga Este es el verdadero quilombo En la quilombola, acá en el sur de América En este caso, rimas rebeldes en los barrios de Barracas y La Boca Barrios muy candomberos también Y bueno, en Montevideo tenemos a Vicky Style Parte de Se Armó Cocoa Lo que están escuchando es Quimbamba Tema de Sabe a Revuelta Nuevo disco de Se Armó Cocoa Vicky es un bombazo Yo elegí uno Elegí uno de 10 bombas que salieron en el disco Porque no hay un tema que diga Me gustó más o menos Son todos unos bombazos Así que bueno, reitero, gracias Reitero las gracias Y te consulto por la ficha técnica del disco Porque desde el arte de tapa, como lo dije Instrumentales, obviamente Las líricas por parte de las compas Les compas Contame un poco la ficha técnica ¿Quién laburó en este disco? Bueno, la producción musical está a cargo de Sebastián Peralta Que es un capo, un presionoso musical de acá La verdad que fue un gurú en ese sentido Nosotros fuimos con las ideas Y lo que hizo fue materializarlo Y nada, fue como épico A diferencia del primer disco Que fue como un disco que lo hicimos como ahí Más de forma como instintiva Y apremiaron más como las ganas de juntarnos Y hacer música Y hacer un disco Y da, hay que serme Cocoa Que muchas de las instrumentales eran de internet Algunas también, bueno, colaboraciones de beatmakers Este, compañeros ahí Que nos acercaron sus beats Y todo Este Y fue como, bueno, ta Escribir sobre esos beats Y bueno, y que salga como salga Y espero que salga Este tuvo como, bueno, ¿no? Como un pienso Una intención desde el principio Entonces, nada Hubo como una maduración Y una evolución en ese sentido Así que, bueno Este Satián Peralta El productor musical Fue quien nos grabó También ¿Qué bestia? Sí, sí El Knapp Studio Estuvimos ahí metiéndole Este Y acá Y también Como le decían, ¿no? Plena pandemia O sea O sea, está Cuestiones Pasaron cosas Pasaron cosas Tal cual Bueno, la pandemia fue un momento muy positivo Para muchos Muchas Creatives Digo, quizá no fue Fue el momento quizá para muchos De bajarse de la lógica Y la vorágine de Tocar los fines de semana O ir a otros toques de amigo ¿No? Porque se suspendió todo Y de repente era un momento de Encontrarse con las musas ¿No? Inspiradoras ¿Fue así también en tu caso, Vicky? En mi caso, sí Bueno, mi EP Solista Puño Letra Salió también ahí en plena pandemia Salió Que es tremendo Todo en plena pandemia Y está Fue como el primer trabajo Materializado Digamos De mi música Sabiendo que, bueno Ya hacía 18 años Que estaba haciendo rap Como bien lo dijo Nan En ese entonces Ahora ya son más de 20 Pero Nada Es eso Que nunca me había Tipo Puesto un freno de mano Y decir Bueno, voy a parar A grabar Todo lo que estoy tocando en vivo Tal cual, tal cual Porque nada Soy como más eso Como de los toques Y la compartición Más que, bueno De ir a grabar Y la vida Pero bueno Ahí nos hemos ido Bueno, como acostumbrando Y también Este Dejando lo mejor que podemos Ahí en esas instancias Y bueno Y el Clap Studio Nada Un estudio bueno A nivel como Pro Este Con su recorrido También en la escena así Este Hip hop Peril de acá Entonces Nada Estuvo Estuvo muy bueno Bueno, los Scratch Son de DJ Max Ahí En ese tema También tuvimos La colaboración De tamboreras Son tremendas tamboreras De acá Chacha de León Vito Bonanata Letty Launcher También, bueno Compañeras Este Del bloque antirracista Además Como que No solo nos atraviesa Como lo musical Sino que detrás De cada aporte Hay como una militancia Y hay un significado Que potencia Aún más Todo ese contenido Musical ¿Verdad? Bueno, el caso De las tamboreras Sin duda El caso de Chabela Ramírez Que es la voz Que está ahí También una referente Afro-uruguaya Militante Muy conocida acá también Histórica O sea Tal cual Yo a Chabela Yo a Chabela la conocí En los talleres En cárceles O sea Con el proyecto Luces Hace mil años Después estuvimos En la Casa de la Cultura Afro-uruguaya Donde talleres Donde fue el espacio También de mucho tiempo Entrenamiento En mi club de breaking Que abrió puertas Para hacer eventos ahí O sea Nada Como que hay otras Interconexiones Que nos hacen parte De esto ¿Viste? Tal cual Bueno Con el NAN Metíamos el concepto De hip hop Muchas veces Muy bastardeado Y que Hoy en día Ante la proliferación De muchos géneros nuevos Quizá que Deudores De lo que es La movida hip hop Y la música rap Muchas veces Se desdibuja Esa cuestión Más ideológica O Vamos a decir De impronta De resistencia Que tuvo el hip hop Original Y que tiene El hip hop En lo que vamos a decir Su ADN ¿No? Bueno Este disco Sentíamos con el NAN Lo decíamos hace un ratito Es un disco muy hip hop ¿No? Y creo que se vincula Con lo que vos decís Porque es esto Del activismo ¿No? Del armar Una red De repente De no solo Hacer musiquita Linda Y disfrutable Sino también De aportar Algo a la sociedad Vos decías Que fuiste a hablar Con Fueron Hablar con Sebastián Peralta Y le plantearon Una cuestión conceptual Del disco Que tenían ganas de hacer ¿Cómo lo definirías Conceptualmente? ¿Cuál es la búsqueda? Este Y Hasta ahí Después te hago Algunas preguntas más Respecto de Vamos a decir Los horizontes En lo que es la música Este Pero ¿Cuál es la búsqueda Con este disco? Y conceptualmente ¿Cómo lo definirías? Bueno Sabe a revuelta Es eso ¿No? Como Esa búsqueda De probar ¿No? Metafóricamente hablando Nuevos sabores Nuevos ingredientes Nuevas mezclas Nuevos condimentos En lo que es Nuestro rap A nivel musical ¿No? O sea La raíz La esencia El mensaje Las letras Se las tiene Se sostiene Este Es Es la Coluna vertebral De nuestro colectivo ¿Verdad? Lo que tenemos para decir Y para contar Nuestra historicidad Lógico Pero bueno A nivel musical Eso ¿Viste? Como que El disco anterior Está Muy bumba Rap Rap Sí Rap Bumba No sé qué Entonces Bueno Nos desafiamos Para movernos un poquito De nuestra zona de confort Este Y probar con nuevos ritmos Siempre Como Dentro también Como de nuestras influencias ¿No? Entonces Empezamos a decir Bueno ¿Qué nos gusta? Bueno Hay gente muy fan De la salsa Hay gente muy fan Del reggae Y hay gente muy fan Este Bueno Euge de allá Con Bueno Con la idea de Kimbamba Con el Afro Trap Que es un ritmo Como muy Muy francés Muy allá Entonces Lo Lo contagió para acá Y Y la parte afro Lo 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 Trasladamos a lo que es Afro Uruguayo Que es el candombre Entonces Una mistura Por donde lo Por donde lo veas ¿Viste? Pero Pero siempre esa mistura Es Nada Con el rap Y con Con la esencia De nuestras letras Y de nuestro mensaje Gente Estamos hablando con Vicky Stey Leé directamente de Montevideo En conexión Live and Direct 2353 de la noche En Buenos Aires Y en Montevideo Estamos cerrando el programa Pero te parece Hacemos un tema más En este caso Grupo de Afro Brasilera De Baniac Así que bueno También estuvimos como ahí Trascendiendo fronteras En ese sentido Que Que bueno Que esas son cosas Que también Dilataron en el tiempo El trabajo Pero que Que sirvió Para esa maceración ¿No? O sea Por más de que haya sido Dificultosa la comunicación La distancia Lo mismo con Euge Que grabó su disco Desde allá Todas tus partes Están grabadas desde allá Ah mirá Entonces Claro Sí Entonces fue como Todo un tema ¿No? Eso de la distancia Y bueno Con la diseñadora Lo mismo Este Y bueno Y para cerrar Como la frutillita De la torta Es el tema Que tenemos con Alica También una de las históricas Referentes Lo que es la raíz De San Mococoa La formación base Que somos Euge Fabi y yo Este Nada Lo que fue Actitud María Marta Y la experiencia que tuvo Que fueron las primeras Los primeros raps En español Que 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 daron Tal cual Con mujeres O sea Un montón ¿Entendés? Claro Nada Poder concretar Esa colaboración Con Alica La verdad Que fue épico Y bueno Salió como corte De difusión De nuestro disco También Porque ella estuvo Acá en el Costa Reggae Y estuvo hermoso Y gracias a eso Pudimos conectar Personalmente ¿Viste? Porque una cosa Es conectar A la forma Como virtualosa Ahí No sé qué Y otra cosa Es bueno Verse Abrazarse Saludarse Conversar Tal cual Rancharla Como dicen ahí ¿Viste? Y está Genia total Bueno Esperemos que el mes que viene Ya salga El bioquí De lo que es Puño en alto Que es el disco Que cierra Vamos con music Entonces Quedate Quedate en línea Vicky ¿Te parece? Y cerramos Con todo Esto es Rima Rebelde Gente No piden fuego Le damos Morpaya Puño en alto Junto a Alica A ver cómo suena Compa Reggae rap For the rules Revolución Full Puño en alto My black people Desde el norte Al sur Bomboclap Gasta suela Con cero glamour Pisa fuerte En el rioba O sea In the hood Voces que se levantan Fuego en las calles Invitan a quemar No invitarán que estache El racismo policial Explícito Estructural Combativo Antecedente Nos invita a luchar Desde África Ya la llevo Mi descendencia Desde la bomba La cumbia Bailo Mi propio ritmo Desde Yoruba Mi acento Rapio Mi realidad En África Mi raíz En Colombia Mi crecimiento A pesar del sufrimiento Genocidio Masacre Es apropiación cultural Empatías Que no se abre Veo la garra Y valentía En aquella Que me parió En el aliento De mis ancestras Hasta la que hoy resistió Quiero tu puño en alto Ven mi gente En las calles Cultura por los barrios De originario Y sus detalles Quiero tu puño en alto Ven mi gente En las calles Cultura por los barrios Lo originario Y sus detalles El grito que lleva Todas las gargantas La flama que quema Que ya no se aguanta Se arma la conecta Aullidos despiertan Llamas solidarias Se encienden revueltas Y los de Kosh Llegaron Desde las tierras andinas Basta de división Y que sea libre Palesina Y si hay un solo sol Que el planeta ilumine Las dos de comunión Hoy resiste Así que chifle Replica la autodefensa Cansada de prepotencia La paz conseguirá Si respetas nuestra esencia La historia que se construye Con la voz a que ruge Basta de ambición Extinción Y violencia Limpiando el territorio Como si fuera basura La diáspora Los genocidios La historia disputa Espacio libre En nuestra tierra No hay quien lo discuta Pero los poderosos Marcan las líneas absurdas Operaciones de exterminio Pa' ganar poder Pero el mundo se cansa De sostener esta jet Confío en la humanidad Para vivir en armonía Cuando olvidemos Las fronteras Tan imaginarias Quiero tu puño en alto De mi gente en las calles Cultura por los barrios De originario y su detalle Quiero tu puño en alto De mi gente en las calles Cultura por los barrios De originario y su detalle El grito que lleva Todas las gargantas La flama que quema Que ya no se aguanta Se arma la conecta Aullidos despiertan Llamas solidarias Se encienden revueltas En este imperio Que es de abusos Un emporio Vengo a decir Que mi cuerpo Es mi territorio Y cosas que parecen Tan obvias Hoy no lo son Porque falta el sentido El amor y la razón También nos falta el aire Y es por los agronegocios Enfermaron la tierra Y hay cáncer para nosotros Y sé muy bien Que el saqueo eterno Es su política Y mis antepasados Sufrieron de forma crítica Mística naturaleza No quiero que te hagan daño Se ven dolencias En los cuerpos de hace años Deja en paz la tierra Si hay cosas que no se tocan Y sé que no me entiendes Porque madre tienes poca Degradar nuestra calidad De vida y salud Son las consecuencias De tu mega minería Tu fracking Tus salmoneras Tus incendios Esto lo vamos a parar Fuera de nuestro territorio Quiero tu puño en alto Ven mi gente en las calles Cultura por los barrios Lo originario y su detalle Quiero tu puño en alto De mi gente en las calles Cultura por los barrios Lo originario y su detalle Yo corto el gas que me presenta Con la gente en las calles Yo corto el gas que le presenta Con la gente en las calles Con la gente en las calles Se armó Cocoa. Vicky, estamos cerrando la entrevista. La verdad que escuchamos tres temas, pero recomendamos escucharlo de pe a pa. Esto es, sabe a revuelta. Si queda algo en el tintero, es el momento, compañera. Para decir, por ejemplo, redes sociales, si hay fecha, ya sea allá en Montevideo, en el Uruguay o acá en la Argentina. Y si no, obviamente, cuentan con nosotros, nosotras, para difundir lo que sea. En este humilde lugar estamos más que a disposición, compa. Bueno, hermoso, nada, las redes, armó Cocoa con K, las dos veces. Nada, estamos ahí en Spotify, en YouTube, en Instagram y ahí se van a enterar como nuestras movidas y más detalladamente. Ahora, toques así programados para noviembre en el marco de la celebración del Día contra la Violencia de Género. Eso fijo vamos a tener. Y bueno, ahora se viene agosto, Día de los Mártires Estudiantiles. Ahí ya nos están convocando para la marcha un año más, así que vamos a estar ahí acompañando. Y me hablaste de un video, ¿no?, que está por salir. El video, bueno, sí, el video de este track, Puño en Alto, en la mano del productor Ajuil, que también nos estuvo acompañando en todo lo que fue la producción ejecutiva de este disco. Y Little Butterfly Records, que es el sello que le está distribuyendo la musiquita. Así que estamos felices con esos avances también, porque desde que empezamos en el 2014, nada, las cosas se fueron dando, nunca se fueron como buscando o siendo el objetivo, pero ahí vamos haciendo camino al andar y se va sumando como buena gente al equipo y es importante para proyectar y que la música pueda llegar a los públicos y a nuevas personas. Así que, nada, felices con eso. Bueno, nosotros, nosotras acá, muy felices de poder conversar con vos, Vicky, siempre la buena onda de la cabida, de poder indagar un poco en lo que es la creatividad del colectivo, la colectiva de ese armó Cocoa. Mandar un saludo muy grande a Fabia, a Euge, a Valencia, a Baby Wee, también a DJ Ada, a Les Compas. Ahí, este, y bueno, cuentan con nosotros, nosotras acá de Rimas Rebeldes, de corazón a corazón. Así que, Vicky, te agradecemos y vamos a estar haciendo sonar su disco todo lo que podamos. Bueno, muchas gracias por el espacio siempre. Nada, está bueno como ahí seguir tejiendo la red en ese sentido, comentarles que, como hablaban Ana ahí al principio, con el colectivo Clandestinos Cultura Hip Hop. Estamos ya programando y mandos a la obra y en la gestión de un nuevo mes del Hip Hop Uruguay, que es un ciclo de eventos que hacemos año a año, desde el 2009, con cada fin de semana dedicado a uno de los elementos de la hermosa cultura que nos ha encontrado en el camino. Y, nada, las puertas están abiertas para quien pueda y desee llegar y contactarse con nosotros. Y les recibimos de forma amorosa, autogestiva y hip hopera, para que sean parte del mes del Hip Hop. 50 años de cultura Hip Hop este año, así que, nada, seguimos ahí en el camino y en la activación. Tremendo, cooperativo, comunitario, federal. Esas son las premisas, ¿no? Olídate, unidad, diversión, amor, y unity, love, paz y amor. Peace, love, unity and having fun. Ahí va. Having fun. Ahí está. Bueno, hermana, de corazón, el abrazo, el saludo para toda la grupa. Y, bueno, acá estamos. Nos vamos a quedar escuchando el hijo de otro yo, si te parece, Vicky, con el máximo respeto que te mereces. Flow con contenido. Tema que abre el disco. ¿Le parece? Sí, abre el disco y que define lo que es la colectiva, su activismo antirracista, antifascista, anticapitalista y anti toda opresión. Así que, nada, va para ahí. Muchas gracias. Que sea rap, que sea hip hop, Vicky, de corazón a corazón, el respeto y el cariño. Unidad, hermana. Vamos arriba. Vamos arriba. Bueno, hasta ahí, entonces, la entrevista con Vicky de Sermoco Coa. La tenemos filmada, la vamos a subir también a YouTube y ponemos, si le parece, querido guiote, están los controles, ¿eh? Operando el sonido y operando el streaming. Che, tiene más brazos de lo que uno ve, me parece. Un auténtico pulpo. Un auténtico pulpo. Vamos con Flow con contenido. Esto abre el disco, sabe a revuelta, recién salido desde el Uruguay. Frejito, frejito. De la mano de Sermoco Coa. Esa, papá. ¿Eh? Basta de parla, vamos a escuchar. Esa. Sermoco Coa. Desdibujo en este embrujo verdades absolutas, hechiceras de las rimas y felices nuestras curvas. Lejos de hermetismo, volar a nuestro ritmo. Escoba insurgente, reas y repelente. A esos esquemas liso, tieso, derechos y rectos. Preparando conjuros, cautiva nuestros vientos. Se cosechan las ansias y puntos de pasión. Luzre de apetito. A repicar, 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 repicando gritos. Tiendan las praderas, suenan las mareas. Se escuchan los litios, calor de pelea. Somos como el pulpo que baila en sus tentáculos. Los padecen más caras, la sociedad del espectáculo. Inmersas a la auténtica existencia. Tiramos el cable, conecta la frecuencia. Este punto A, punto K y punto. Las vivas se juntaron pa' cambiarte todo el asunto. Pero con contenido, mala fuerza que querés. Hasta el final se arma un coco así que ya sabés que. Este es nuestro estilo y nos demos viola. Antí todo aquello que hoy nos controla. Adonante, liberaste de cacas que nos impones. Si te cae de algún gatito, liberaste el micrófono. Compartiendo las ideas encuadriculadas. Veas cómo surge y se renace en cada frase. Hay un respiro, cómo vernos encauzadas por causas más humanas. No pedir más que respeto para este trabajo, mijo. No moleste si no aporte y si lo hace, venga Quintón. Que se arma un coco, vuelve a explotar parlantes y mitros. Que desde que estamos juntas me siento más libre y justa. Porque cuando estamos juntas lo explosivo es bendecido. Antipatria actual pa' que nadie nos limite, ¿no? Antipacismo puro pa' aquel que reprime. Antimodismo que amó gana lo vendible, pro. Redención del arte pro, más puro y sensible. Se arma un coco cuando tocas a las pibas. Se arma un coco cuando salimos a las galles. Se arma un coco cuando estemos de las nuestras. Educando a mentes huecas de lo que esta vida vale. Las que estuvieron ya no están ni vendrán. Tiempos mejores que no sé si volverán. ¿A dónde se irán? Y entre tanto que te mira y entre tanto que te mira. Me quedo con la actitud de quienes me observarán. La llegada no es tan fácil pa' este tren en el carruaje. Soy eterna aprendiz de raíz en mi pasaje. Esquivando a la mente desencuadrado. En base de estar junto ni me muto. Porque no creo que encaje de este lado en mi costado. Tengo almas son fallas. Entendiendo la chispita. ¿Dónde hay rayos y dónde hayan? Cuchillas ante el pueblo por codices en su maña. Estamos ready pa' la lucha por la costa. ¿Cuál es un aratrista? Empoderada, liberada, cabizbaja. Ya no hay nadie. Tengo una alma calentita. Dejó de complicidades. Avesadas nos llamarán. Ni seremos esas mismas. ¿Quiénes defenderán? Este punto A, punto K y punto. Las vivas se juntaron pa' cambiarte todo el asunto. Flow con contenido, mala fuerza que querés. Hasta el final se armó Cocoa, así que ya sabés que. Este es nuestro estilo y nos demociona. Antí todo aquello que hoy nos controla. Adonante, liberaste, te cagas que nos impone. Si te cae de algún gatito, liberaste el micropone. Flow con contenido y lo que suena. No, quizá lo secreto es un delito, eh. Vamos a dejarlo. Flow con contenido y lo que suena. Ya se armó Cocoa. Coco, Coco, Cocoa. Ya se armó Cocoa. Ya se armó Cocoa. Coco, Coco, Cocoa. Ya se armó Cocoa. Coco, Cocoa. Hay Cocoa. Ya se armó Cocoa. Prendele fuego al parlante. Amigo, amiga. Esto es Rima Rebelde, gente. Nos piden fuego, ¿qué le damos, bro? Morfaya.